Música Empapados con una curiosidad disciplinada y un instinto propio de la juventud que lleva a experimentar nuevas sensaciones Los alumnos participantes del taller de programación computacional Scratch Desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts Llegaron a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías Para dar muestra de lo aprendido durante este segundo semestre en el Liceo Tecnológico Enrique Quirme Durante el curso, alumnos y alumnas de séptimo a segundo medio Pudieron programar, crear animaciones y diseñar juegos multimedia de una manera entretenida y dinámica Que es un programa piloto que se está haciendo en el Liceo Enrique Gilbert de Maipú Donde los niños desde séptimo hasta segundo medio han podido participar de este programa piloto Para a través de las técnicas de programación poder construir animaciones y juegos incluso Y eso es importante, es algo que habitualmente puede hacer un ingeniero, ahora lo pueden hacer niños Diego, cuéntame, ¿cómo realizaste esa animación que se va a ir en el computador? Partí eligiendo un personaje que igual tuviera una secuencia de movimiento, por ejemplo ahí los disfraces Ahí se ve que según la secuencia va haciendo el movimiento Después uno le va poniendo escenario según el gusto y después va uno con los bloques al movimiento, al cambio de escenario y eso ¿Cuánto tiempo te demoró regresar esa animación? Cinco minutos o menos ¿Cinco minutos? O menos ¿Y tú tienes expectativas de seguir continuando tu estudio respecto a este tema? Sí, igual me gustó el tema sobre el taller y ojalá me gustaría que el taller siguiera en el colegio y seguir practicando y mejorando la habilidad en el taller Los buenos resultados de esta experiencia pionera en Latinoamérica pretende elevar el conocimiento tecnológico y computacional de los jóvenes maipusinos Implementando una segunda etapa del programa en el cual podrán crear nuevos juegos y aplicaciones para los dispositivos que cuenten con la tecnología Android Este proyecto fue tan exitoso que produjo para el año 2013 un taller GEC en el Liceo Enrique Kirchberg y además el Ministerio de Educación nos brindó su patrocinio Este proyecto es pionero en Chile y en Latinoamérica Y lo extraordinario, entre otras cosas, es que tú puedes ver los resultados No hay nada que especular, no hay nada que analizar Tú ves las animaciones y los juegos que los niños crean No hay nada que analizar